¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en Mapachando con la inestimable compañía de la Uriel. Que vamos a seguir jugando con el... Y él es el fangor, es el dueño del canal. ¿Por qué no me has dejado rato para que te presentara? Yo he dejado una pausa y me tira. ¿Y por qué no me has corregido? Porque ya no eres el dueño del canal. El coduño. Estás siendo muy poco profesional hoy en este vídeo. ¿Qué está pasando? Primero que el vídeo es en las dos, que voy a empezar a decirlo, en las dos, seis segundos, tal. Pero luego está que aquí la Uriel tiene que hacer un anuncio importante. Es verdad, es verdad, es verdad. Hoy ha empezado la preventa del cómic que llevo haciendo dos años, Papa 3, con la editorial Fandogamia. Entonces la editorial Fandogamia, que es muy suya, en vez de llamarlo preventa, lo llama Crowfando, lo cual es muy confuso. Pero bueno, pero ya está, ¿sabes? Es decir, ese era el anuncio. Si vais al Twitter de Fandogamia y cosas por el estilo, podéis ir al Crowfando y comprar cosas. ¿Qué cosas son? Pues son un cómic y son otro cómic distinto, pero ese es anterior a este cómic. Y son, pues hay una taza y hay una bolsa y hay, la taza ya la he dicho, hay una camiseta. Bien, tengo merchandising de mi cómic, me parece una cosa acojonante que no me había pasado. Todo muy guay y si lo cogéis todo os salen los gastos de míos gratis. A vender y nosotros a seguir con el juego. Continuar. ¿Qué está pasando? ¿Qué estábamos haciendo? Estábamos en la alpeja demoníaca porque se nos había abierto otra ubicación y teníamos que ver si íbamos para esa ubicación o lo que hacíamos con nuestra vida. Es verdad. ¡Vamos a la calle de Paul! Ajá. Será a la calle de Pablo, ¿no? Ya que te pones a... Puerta, puerta... Vamos a ver, la calle. Eras tú, creo. Pablo Street. Termina en esta esquina. Pero yo he señalado el cartel que está a la otra esquina que estás mirando. ¿Este se llamaba V? Era V, ¿no? Sí, V, V de toda la vida, sí, sí. ¿Qué habrá pasado con K? Yo creía que K sería más prominente en esto. Yo he sospechado que K es mala persona y nos está metiendo en este follón para entregarnos al pájaro y que nos casemos con el primer desamoñado amnésico que nos encontremos. Este es el número 24. Yo busco el número 26. Gracias. Bueno, déjale, que tiene sus ratitos. Sí, iba a decir esto. Me parece muy bien. Me parece un gasto de programación para nada. No me pongas esa puerta y ya está. Igual luego vamos al 24, ¿eh? Y me tengo que comer las palabras. Número 26. Esta es la dirección que indicaba el papel, pero la puerta está completamente tapiada. Debo encontrar otra forma de entrar. Pues por el 24, aunque sí. Entiendo, entiendo. Comiendo palabras. A ver, antes miraremos las ventanas porque igual hay que hacer las cosas por orden. Las ventanas del edificio están tan cubiertas de cemento que casi se confunden con la fachada. Pero escúchame quién ha tapiado esto. Estaba pensando. El concepto tan cubiertas de cemento. O sea, las cosas cubiertas de cemento o están cubiertas de cemento o no están cubiertas de cemento. No, yo me refería a quién coño se tapía de toda la vida con ladrillos o con madera, ¿no? ¿No tapías que han puesto ahí hormigón armado para cerrar una ventana? Sí, supongo. Bueno, no sé. Igual se puede tapiar con cemento. Yo no me había enterado, pero yo diría... Bueno, no sé. Parecen las ruinas de una pequeña capilla, aparentemente destruida por el fuego. Gran detective. O sea... La capilla no tiene suelo. La capilla no tiene... ¿Qué estamos viendo? Unos tablones desordenados junto a los restos de bancos y sillas. Para deben saber cómo ha identificado esto como capilla. Igual si avanzamos un poco hay una cruz o algo. Ah, sí, entiendo. ¿Esto es una mancha o alguien rezando? Creo que es una estatua. A ver. Ah, pues no. A él... Ah, no. Pues no, no, no. Era una persona. Era una persona. Hay alguien rezando. No puedo verle la cara. Ponte delante. Mira, te pones aquí y ahora le miras la cara. V. Es que es tímido. Un altar improvisado, cubierto de velas encendidas. Pues oye. Eh, eh, eh. ¡Oh, Nevermore! He intentado tocar el cuervo y no me ha dejado y eso ha cambiado la pantalla por algún motivo. La cruz permanece casi intacta. Oye. Pues ha cambiado por el motivo de que ahora se ve un agujerico en la pared. Sí, sí, pero que es que si no hubiera ido a por el cuervo no habríamos visto esto. Hay una grieta en el muro. Está demasiado oscuro para saber lo que hay al otro lado. Y coger una vela a V. Guapo. Sí, ¿no? A ver si puedo. Simpático. Resolutivo. Ahora es una mano, no una lupa. Así que será eso. Con esta vela me podré guiar en la oscuridad. Porque te juro, los protagonistas... Pero es que se la ha llevado... Pero mira. Sí, tiene soporto y todo. No me lo esperaba. Que sí, que sí. La señora que reza no tiene nada que... O el señor que reza no tiene nada que decir al respecto. Tiene soporto y está animada. O sea, se la han currado, poca broma. Sí, sí, sí. Me han currado. Parece que esta grieta lleva al edificio contiguo. Ah, vale. No he tenido que usar la vela con el agujero, que ya es algo. Oye. Todo normal. Sí, sí. Mira, qué feliciano. Ah, bueno, pues nada. No me estoy entrando... Ah, vale, eso era un agujero. Vale, pensaba que era arte abstracto. Este debe ser el interior del edificio capellado. Lo que había en la calle. La antigua residencia de Alex. Alex Alejito. Burrito Macfrijol. Vamos a ver. La puerta está tapillada. Como hemos establecido previamente, espera un momento. Eso no... Espera, no, 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 no. Dime. La capilla estaba a la izquierda del edificio. No, 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 no. No pienses en eso. Pero hemos entrado por la derecha. No pienses en ello. La persona retratada es irreconocible por el deterioro de la pintura. Parece que alguien arrojó este cuadro al suelo con rabia. Bueno, pero... ¿Con qué estaba pintado? ¿Con cristal? No sé. Hay algo entre las cenizas. ¿Seguro que pones? Pone, pone. Son muchas cenizas. ¿Las cienizas? Pues eso, muchas. Muchas, efectivamente. Pues cógelo. Pues se ha agachado y todo. Parece una nota. Parece la mitad de algún tipo de mensaje. El papel está ligeramente quemado. Pero, vamos, pero escúchame. ¿Cómo no puedes ver un lienzo quién es, pero puedes encontrar una nota medio quemar? Y si... Bueno, no, no pasa nada, V. Entiendo que eres médico y por lo tanto eres experto en leer notas de mierda. Esto puede pasar. ¿Cómo era la frase en latín que decían en el primer juego? ¿Te acuerdas? Bueno, ¿por dónde vas? Bueno, ya nos lo dirán. Pidiluque siempre bifis o algo así. Carry bifis. A ver, ¿qué es esto? Hay un trozo de papel en la... ¡Ah, fantástico! Júntalo con el anterior. Tengo que cogerlo primero. ¿Eh? ¿Qué? El papel muestra unas letras aparentemente arbitrarias. Parece que falta una mitad. Han intentado quemar la mitad del papel y han fallado. Venga, V. Tú puedes, ¿eh? Tú solo puedes. ¿Vas a leer el texto o tiro para adelante? Ah, perdón. Es que estaba muy confundida porque estaba pensando, pero... Bueno. Qué extraño. He unido las dos mitades, pero algunas letras faltan en la de la derecha. El mensaje no tiene sentido. Vale, ¿le puedes poner la vela al mensaje de la derecha? Sí. Porque en el peor de los casos lo que pasa es que lo quemamos y así queda juego con el otro y no me da tanto el toque. Ah, el calor de la vela ha revelado las letras que faltaban. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Ahora puedo leer todo el mensaje. Parece latil. Creo que dice, he visto a un ojo muerto moverse. ¡Guau! Pues nada, V. Para eso te sirvió aprender lenguas muertas. Creo que esto no era lo del primer juego, ¿verdad? No. A mí me hace gracia lo del... Voy a romper la mitad del papel, tirarla al fuego y fallar en quemarlo. ¿Sabes lo que me llama la atención? Que creo que es 6, 1, 4, 5. Que igual no, ¿eh? Pero... Sí, a mí también me ha parecido curioso lo de que había unas concretas que específicamente han quitado unas Vs y unas Is, pero no otras. ¿Has visto qué cosa más guapa que es? Que no solo han intentado quemar medio mensaje, sino que para calentarlo ligeramente y revelar las letras que faltaban lo han tirado al fuego con toda su fuerza, o sea... Una condecoración militar, con un relieve de Nuestra Majestad, la Reina Victoria y varias piezas con nombres de batallas que no reconozco. Y me lo quedo. Me lo llevaré. Quizá alguno de los antiguos compañeros de Alexander en psiquiátrico pueda decirme algo sobre ello. El militar. ¿Qué es un qué, perdona? ¿Qué es lo que hemos cogido? Una medalla. Sí, una medalla, mira. Es una gastada medalla militar. Se puede leer en ella Victoria, Regina y Imperatrix por su distinguida conducta y gran valor en el campo de batalla. También los nombres... De Lines, Neck, Chuinchus, Chush, Machuca, Chill y Batarrigbatad de las Guerras Boer. Batallas es la palabra más fácil. Oye, no me juzgues, yo no te juzgo. Quedan algunos libros en la estantería. O sea, mayoritariamente dudosos tratados de alquimia. Entre los títulos están De Lapide Filosófico de Tristemus, De Inventione Veritatis, De Geber, La Obra Anónima, La Asamblea de los Filósofos y Los Misterios del Gusano de Ludwig Pink. Oye, mi reino por una casa inquietante semiabandonada de estas en que tengan la colección completa del barco de vapor. Mi reino, de verdad te digo, la colección completa de, no sé, la enciclopedia de Spasa. Atlas de Océano del Mundo, así, como concepto. Mío, lectura un poco, no sé, no sé, no sé. Sí, también. Lectura normal. Lectura no petarda. Lectura no petarda. Una gran caja de caudales. ¿Qué hemos dicho? Seis... Ahora puedo leer todo el mensaje. Parece latín, que lo que dices, no, no es tu pecho. Seis, uno, cuatro, cinco. Si lo leemos recto, sí. Si no, sería seis, cinco, uno, cuatro. Vamos a probar la primera. ¿Qué hemos dicho? Ya me he perdido. Seis, uno, cuatro, cinco. Seis, uno, cuatro, cinco. No aparece. Vale, el otro que has dicho. Espera, espera, es que no estuve segura. Creo que tienes que... Me parece que tienes que devolverlo al uno o pulsar otra cosa o algo así, porque es que... Es que si no, ¿cómo sabe el juego en donde te estás parando? A ver, normalmente con las cajas fuertes es primero una dirección hasta el número, luego otra dirección hasta el siguiente número, luego otra dirección hasta el siguiente número. Lo que pasa es que no sé si lo han hecho así aquí. Vamos a probar. A ver, hemos dicho seis, cinco, uno, cuatro. Bueno, vale, seis, cinco, uno, cuatro también. A ver. Seis. Seis. Cinco. Uno. Cuatro. Vale, pues si no es este... Pues seis, cinco, o sea, seis, uno, cuatro, cinco. Sal y vuelve a entrar, ¿no? Supongo. La que no he tenido nunca muy claro con las cajas de caudales es cuando se reinicia, en plan, si te equivocas, ¿cómo se reinicia solo? No sé, nunca he tenido suficientes riquezas como para necesitar una caja fuerte. Vale, ¿qué hemos dicho? Seis, uno, cuatro, cinco. Pero es que el seis hemos empezado. Pues seis. Eso es dos. Ya. A ver, a ver. ¿Seis? Sí. ¿Uno? Sí. ¿Qué más? Cuatro, cinco. Se ha abierto. ¡Bien! Oye, pues menos mal que sabías tú lo de cómo giran, porque yo no tenía ni puta idea de que funcionaban así. He visto muchas pelis de Heist. Está vacía, un momento, esto no es una caja, es la entrada de un pasadizo, está completamente oscuro, solo entrando, claro, averiguaré a dónde conduce. Ok. Pues nada, adelante. Bueno, se nota que soy médico. Sí, que sí. ¿Qué cojones? Sí, que sí, V, yo también estoy cansada de vivir. Cálculos matemáticos escritos rápida y desordenadamente. Hay símbolos que nunca antes había visto. O sea, yo no sé usar símbolos matemáticos, pero la mayoría los he visto, creo. Igual no. ¡Buah! Una lista de números. Parece alguna clase de calendario o de horario. No, no. Puzzles de números tampoco. No. Cuatro sillas dispuestas en círculo. Como si este fuera algún tipo de lugar de reverencia. ¡Ah! O igual quieren jugar a juego de las sillas. Hemos encontrado... No, porque las sillas están todas pegadas de espaldas, porque si no, no puedes bailar en torno. Sí, es más fácil. Esto es más difícil. Este es el sitio donde se reúne el club de calceta. ¡Ah! ¡Coñi! Se sientan ahí y tejen patucos. ¿Qué es esto? Hay una persona con una túnica y una espantosa máscara sentada en una silla extrañamente conectada a la máquina. No se mueve. ¿Es una persona seguro? ¿V? Yo a mí dicen que es un maniquí, me lo creo. Es que básicamente puede ser un perro. Puede ser un perro que le han puesto una máscara, porque por lo... O sea, ¿cómo de humano es eso? Si no tiene manos. A ver, máscara. Ah, pues nada. Ah, misterio, misterioso. Solo es una túnica amarilla, no hay nadie debajo. Hombre, yo espero que debajo haya algo que le haya dado relieve. Porque si no, o sea, si V no es capaz de reconocer una túnica puesta... Bueno, a ver, igual tienes sueño. Que todos tenemos lo de despertarnos y ver la ropa en la silla y decir ¡un asesino! A mí no me pasa, porque si me pasara pensaría cada día que hay 19 millones de asesinos en mi habitación. Pero bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué extraña movida es esta? No hay ratón... Ah, la máscara era lo que ponía en marcha la máquina. Y se me está jodiendo la velacra. Ah... No me puedo mover. Ah, pues qué bien. Ah, la persona que rezaba. Está diciendo algo. Mira, a ver si me puedo mover. No, se está maldiciendo. Ah, no, que nos están rezando. Ah, le está rezando la máscara. Qué gracioso. Vamos a ver la máscara. Espera, vamos a ver qué es la máscara exactamente. La máscara que encontré en la antigua casa de Alexander, parecida a la que se usaba en el teatro de la Grecia Antigua. No tiene agujeros para los ojos, así que su portador no vería nada. Muestra una expresión de horror insoportable. Esta sería el sustito fuerte. Horror insoportable. Ha cesado el murmullo interno y las cintas y ruedas que sol salen de la máquina se han detenido. La persona que me está rezando ahora mismo no me llama la atención. No, no, no. No puedo intervenir para nada. O sea, parece que a V no le parece interesante a esta señora. O señor, no sé. Bueno, por la voz parece señora, pero no juzgaremos. Dale con la vela. No puede... Ah, mira que hay algo. Está rezando, rezando, eh. Sí, sí. El texto está emborronado. Es ilegible. Madre mía, je... Esto es lo mismo de antes. Señora, rece más bajito. Solo es una túnica amarilla, no hay nadie debajo. ¿Quiere la minas? Es que creo que no, en general no se puede... Normalmente incluso si no puedes hacer nada con un objeto te deja interactuar para decirte No puedo hacer eso. Así que claramente me tengo que ir e ignorar a la persona. Es lo que haría V, así que nos vamos. Así que nos vamos, me parece bien. ¿Tú crees que no seguirá a todas partes? ¿Crees que podremos ir al váter o tendremos a la señora rezando? Ah, no. Pues no podemos ir al váter normal. Voy a probar. Se ha ido, creo. Sí, se ha ido. No, 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 o sea, V no va a comentar el tema, le da bastante igual. V ve a una señora que le reza y piensa, mua, tío, otra vez. Normal. Bueno, pues nada. A ver si es que va a venir el surcho de la oscuridad, como siempre. Tiene mucho mérito porque significa que la señora ha venido, se ha colado por todo el agujerico este, se ha recorrido toda la casa a oscuras. Y se ha metido por dentro una caja fuerte solo para poder venirte a la cara a decirte que este sabe maría llenaré de vacía. Que es como, bueno, vale, gracias señora, muy amable. Ay, es que me estoy esperando el surcho y me va a dar miedo. ¿Qué? Echa para atrás, echa para atrás, echa para atrás, echa para atrás. Ok. Mira la pared, mira la pared. ¿Qué hago? Parece un Pokémon de los de Pokémon rojo o azul. Podría ser un Pichu también. ¿Verdad? Sí, sí, ahora que lo he dicho. Y si es una referencia y nadie nos lo ha dicho. Claro, pues es una posibilidad. Es una posibilidad. Pues se ha ido la señora que rezaba. Pues claro, porque ya te ha rezado en la cara, ya no tiene que hacer nada más. Sí, y no sé cómo ha salido porque yo he salido por la caja fuerte y cuando he vuelto a entrar la señora ya no estaba. Señor haciendo parkour religioso por la ventana. Bueno, pues nada. Pues hemos conseguido la medalla. ¿A qué veníamos? ¿Y la máscara? Veníamos a ver si Alexander nos decía alguna cosa. O sea, perdón, si conseguíamos alguna cosa más de Alexander, pero como ahora tenemos cosas que no teníamos antes, podemos ir a Iskij, joder, la almeja demoníaca, y enseñarle al señor la medalla o enseñarle a la señora la máscara o joderle la vida. La gente así en general. Sí, empezamos por la medalla que es sobreseguro. Joder, la señora todavía está leyendo el periódico, ¿eh? Ya, vamos. Bueno, es un poco como cuando éramos jóvenes y solo teníamos un libro, que teníamos que leerlo muchas veces. Ay, cuando éramos jóvenes. Este te toca a ti. Ay, es verdad. ¿Te acuerdas de su voz? Sí, era una voz como muy de pito, 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 no sé. Esta medalla, tú vean exactamente como esta. Me la dieron tras las batallas de Lines Neck y Mahua Hill, lo he leído en la medalla, en 1881, ya hace una década, por su distinguida conducta en el campo de batalla, decía. Menuda farsa. Entonces estuvo en el ejército, como pensaba. Permíteme que me presente. Esto no tiene nada que ver con lo anteriormente dicho, pero oiga, soy UV. No, es usted un gran detective, lo ha deducido por mi traje militar y mis medallas militares. Sargento William Congil, o algo. Congil. Conguito. Sexto de la infantilía ligera de su majestad. No será usted otro de esos aliens, ¿no? Aliens. ¿No se dan ustedes cuenta de que la cobardía no puede curarse con sus artes? Señor, creo que esa palabra no quiere decir lo que usted cree que quiere. ¿Por qué está usted aquí? A ver. Yo no sé qué significa alienista. ¿Yo en ese contexto tampoco? Vale. Yo no en ninguno. Hay una serie, ¿no? The Alienist. Los médicos dicen que sufro de un trastorno nervioso, comillas, comillas, comillas. Es lo que dicen cuando no saben qué decir, aun con todos sus títulos y sus diplomas. Pero yo sí sé lo que me aflige. Es pura cobardía. Cobardía de la peor especie. Yo voy a sudar un poco de lo que me está contando porque honestamente me da igual. Busca un antiguo interno, ¿vale? Se llama Burrito. Burrito McFrijol. Sí. Conocí un hombre llamado así. Por poco tiempo. ¿Tiene mérito? Él llevaba tiempo aquí cuando yo llegué. Ajá. ¿Y qué me puede contar aparte de que estaba riquísimo? Éramos chico. Educado. Forzudo. Escuchaba atentamente las historias de los demás internos. Pero callaba las suyas. Hablamos muchos. Sobre todo hablaba yo. Era amigo de Liscone. Ok. Sigue, sigue. Todos tienen nombre de comida. Liscone. Creo que llegaron al centro a la vez. Pero se marchó él solo. Me pregunto qué habrá sido él. Escucha, escucha. Para, 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 para. ¿Tú crees que Alexander hablaba con este señor? Y este señor estaba ahí. Ay, que soy un cobarde. Ay, un miserable. Y mientras tanto Alexander estaba pensando en plan de. Ay, qué guapo es Jota. Ay. Debería mandarle un WhatsApp para decirle que es guapísimo. No, no, no. Para, para Alex. No puedes parecer desesperado. Ay, pero es que es muy guapo. ¿Te imaginas? Solo han pasado 20 años. Tengo que esperar un poco más para no parecer desesperado. ¿Quién es la señora Escone? Es una paciente en el hospital. Una mujer de carácter tormentoso. Quizá le... ¿Eh? No, que me parece feo que se ponga ya aquí a dar juicios de valor sobre una pobre señora. Lo único que hace es estar sentada en la oscuridad como un vampiro. ¿De quién hablamos? Ah, vale, sí. Por la cortina. Vale, vale, vale. Quizá ya haya tenido un cuento con ella. No es la misma que desde... Que desde el señor ese que me ha dicho su nombre. Algo de... No me acuerdo. El burrito. El burrito. El burrito. Sabía que era algo de comida. Se marchó. Siempre está sola. Sentada en un rincón, en silencio, excepto cuando hay un señor a su lado evitando que golpe la mesa. Tuvo que pueda usted hablar con ella, aunque lo intentara. Ella tiene visiones. O al menos que no te entendas. Aquí, aquí, aquí. Es cuando le cuenta que... Que... Alexander está todo el rato en grande. ¡Ay, hijota! Hablábamos de la época que pasé en el sur de África. No me gusta hablar de aquello. Pero de alguna manera él me impulsaba a hacerlo de buen grado. O sea, no me hacía callar, así que yo soltaba. Tenía unas grandes dotes de persuasión. Que es que no me pegaba, no me pegaba. Así que yo soltaba, soltaba, bla, 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 bla. Las dotes de persuasión. Las dotes de persuasión de este pavo, en plan... Oye, oye, ¿me cuentas otra vez lo de la guerra? ¡Venga, va, te cuento todo! Le interesaba mucho una historia concreta. Parecía casi obsesionado con ella. Quería conocer cada pequeño detalle. Nunca me lo dije, pero yo lo veía en su mirada, ¿eh? Yo sabía que le gustaba esa historia. Ay, podría acordar aquí a usted. Es que sabe usted que es más pesado. ¿Podría contarme esa historia? ¿Podría ser la única esperanza de encontrar a uno de mis pacientes que ha desaparecido? Joder, eso es, un poco un tiro largo, ¿eh? No me gusta recordar aquello. Excepto cuando me lo no pedía el burrito, que se lo contaba continuamente. ¿Uno de sus pacientes ha desaparecido y dice usted? Está bien. Porque me está retorciendo el brazo. Quizás si esa maldita historia sirva por fin algo bueno. ¿Ocurrió durante la batalla del Maju Bajil? En marzo del 81. ¿Le suena? Puede que no le haya hablado. Mira, como la medalla esa que lleva en la mano. ¿Cuándo me la ha enseñado? No sé. Seguro que ha habido muchas cosas sobre ella. Sí, 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 sí. Las tropas Boer nos habían tomado por sorpresa. Y nuestro regimiento sería obligado a dispersarse. Un poco inútil seamos. Pronto nos encontramos solos en mitad del llano. Nos sorprendieron en el llano. Usted sabe. Unos pocos hombres y yo. Pero no quiere aburrirle. Me ha pedido que le cuente la historia, pero no quiere aburrirle. Se la sigue contando, ¿eh? Ahora voy. No, no, no. Haga la voz. Claro, claro. Me estoy haciendo el difícil. Uy, se ha acabado esto. Uy, ¿qué está pasando? ¡Ah! Estamos viajando. ¡Ah! Como decía, éramos pocos hombres. Temíamos que... ¿Pues eso? ¿Pues eso? ¿Pues eso? Sí. Temíamos que el enemigo estuviese acechándonos en la oscuridad. Era de noche, era un detalle. En el aire frío de pronto se formó una niebla densa, cubriendo todo a nuestro alrededor. ¿Nur? O sea, ¿para niebla no tiene que haber humedad cerca? ¿O no es necesario? En plan, ríos, mares, lagos. Normalmente se produce por una bajada súbita de temperaturas. Lo que sí que tiene que haber alguna cantidad de humedad. Pero eso no tiene por qué ser... Bueno, sí, supongo. Un llano con plantas supongo que puede tener. Sí. Es que si hubieran imaginado eso, en bosques, en los que tiene que haber agua porque si no los árboles se morirían y demás. Pero un llano... Bueno, da igual. ¡Ah! ¡Ah! Tengo una... ¿Por qué tengo una luz? Tenías una velita. Sí, pero era la vela que tenía V en el futuro o en el presente. No sé. ¿Me puedo mover o algo? No sé. Ah, sí, sí. Mira, soy un señor en el centro. Sombras, no os lo hayáis. ¿Qué dices? Entonces, nosotros empezaron a desaparecer... No, mierda. Espera, vuelve atrás. ¡Eh! ¡Sst! He perdido el recuerdo. ¡Fuck! La amnesia está atacando. Pero creo que yo no veo nada. Igual se me ha glitcheado la pantalla. ¿Ves mi ratón moverse? Sí. Debajo del ratón hay una persona. ¿Qué dices? No, no es verdad. ¿Dónde? ¿No la ves moverse? Mira. ¡Uip! 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 Está aquí. Está aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué le pasa a tu pantalla? No sé, tío. Veo como un píxel un grado más claro y ya está. Bueno, a ver, sí. El píxel más claro es la cara y luego hay más cosas, pero igual tienes la iluminación muy baja. No, si al revés. He tenido que bajar la iluminación porque la tenía tan alta que básicamente me estaba bronceando. Bueno, pues mira. No sé. Imagínate que en el centro de la pantalla hay alguien moviéndose. Vale, me parece bien. Creo que lleva una bayoneta a una caña de pescar. Les llamé susurrando sus nombres y es que no debía alzar la voz, pero respondí en mierda. Joder con la amnesia, tío. Una sensación indescriptible me invadió. Hostia, tío. La amnesia ataca cuando menos te lo esperas, ¿eh? La mitad de una frase incluso. De pronto se entera vibración en la nebla de la comoda, vivando en una dirección de ese sonido seducido y notificado. Joder, tío. Hostia. Esto está siendo maravilloso. Voy a dar pasos de uno en uno. A ver si es eso. Venga, un pasito. Otro pasito. Otro pasito. Habla, joder. Entonces me hubiese chocado con algo. Era uno de mis camaradas. Estaban todos en el suelo con el... Los ojos abiertos, muertos. Solo faltaba el Capitán Esquil. Le ha dado tiempo a reconocerlos a tú. Ya, se le han muerto todos. También. Trágico. Es muy trágico. A pesar de la niebla. Lo veía todo. ¿Ves los cadáveres? Mira en mi mente. Los cadáveres. Yo tampoco veo los cadáveres. O sea... ¿Habrán se leen alguna forma de pausar ese texto? No, ¿pa' qué? ¿Pa' qué si está siendo hilarante? Suerte que estás tú para leer la última parte de la frase. Pues nada, venga, pa'lante. Antes de que me dé el jamacu. Sí, sí, total. Venga. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a morir más gente? Si ya no queda nadie, ¿no? Bueno, quedaba el Capitán o algo. ¿Por qué estoy hablando así? Si no estoy hablando... Bueno, a ver. ¿Los píxeles oscuros no son rocas o son...? No lo sé. No es ratón. ¿Hay otra persona? No. Entonces la niebla se diste... Sí, es verdad. Creo que soy yo, pero me ha cambiado el color de la voz. Ah, tira, procede. ¡Ah! Me gusta el presente. Ah. Y bueno, y me deja así con ese cliffhanger, señor. Nunca lo supe con... ¿Tú has llegado a ver los píxeles que se movían o no? He visto un píxel exactamente igual que el píxel que se movía, un poquito por delante del píxel que se movía. Pues había como una especie de silueta hecha de píxeles blancos que iba como girando sobre sí misma o algo. O sea, un alien, lo que ha dicho antes. Nunca lo supe con certeza. No vi nada. Aunque he dicho que lo vi. Pero sí lo vi. Pero mi cerebro ha rechazado un recuerdo como ese. Era un recuerdo indescriptible. ¿Qué fue del capitán? Cuando finalmente recuperó la conciencia... O sea, que lo encontré. Vale, esa es una parte tan importante. Es como si otra persona diferente nos mirara... No, es porque en plural, si solo estaba yo. A través de sus ojos. Creo que lo que quiera que le ocurriese le cambió profundamente. Sé que volvió a Londres. Ajá. El burrito me preguntó cómo encontrarle. Quizá intentó contactarle cuando por fin salió de aquí para escuchar su versión de la historia. Le preocupaba visiblemente. ¿Y sabe dónde puedo encontrar al capitán? Que le he dicho que llegó a Londres. ¡Mí que me cuenta! ¡Hostias! Lo último que he sabido de los demás veteranos... Ah, pero quedaba más gente. No estaban muertos. Solo estaban con los ojos abiertos. Estaban muertos su escuadrón. Pero hay más soldados fuera del escuadrón. Es que se había entregado al alcohol, el opio y las malas compañías. Pues había un montón más de cosas de las que quería. Su descenso a la decadencia le llevó, al igual que a muchos otros, hasta un miserable fondo. Un agujero sombrío en las profundidades del arrabal de San Gilés me ha dado por ser poeta ahora. Conocido como el nido carmesí. Búsquelo allí. Si aún sigue con vida, lo encontrará. ¿El nido carmesí no era el sitio del primer juego? Márqueme en esta almeja donde está el nido carmesí. Tome esta foto de nuestro pelotón. Puede verte ahí de pie. ¿Le reconoce? Bueno, sí. Súper reconocible. Tiene cara de buena gente. Ah, me voy. Dios mío, ahora es una almeja cookie. Vamos a ver la foto. Una fotografía de combatientes de las guerras Boeing. Entre ellos está el capitán Esquid junto al sargento Kongil. Claro, que es ese de ahí. Se le reconoce perfectamente. ¿Qué sí, hombre? Hay uno que ni siquiera tiene cabeza. ¿Lo ves? ¿El de la derecha? ¿El todo? Sí, le falta un cuello. Es Rayman. Le falta todo. O sea, tiene la cabeza separada del cuerpo. Rayman. Eh, señora. ¿Qué sí? Señora, ¿quiere estas láminas? No. Ya lo había robado esto. Señora, ¿quiere esta máscara? Pues sí, sí. ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Que te mato, hijoputa! ¡Desgraceo! ¿De dónde salió usted? Eh, solo había un señor aquí. ¿Por qué darme de dos? ¡El resto lo maturgo! ¡El resto lo maturgo! ¿Por qué tengo la voz en mi carro? No sé. Bueno, pues está ocurrido. Una pregunta asistencial que tengo. Dime. Porque tengo una pregunta asistencial. Esto de la señora no será porque Alexander se fue, ¿no? O sea, porque si es 20 años y pico de estar aquí amargadísima porque Alexander se fue. Uy, ¿qué ha pasado? No sé, se ha saltado. ¡Uh! ¡Qué fuerte! Enseñale las tarjetitas. Igual tiene opiniones. Sí, sí, que no quería interrumpirte, que igual estabas contando cosas de lo del burrito que se fue. Ah, no, no. Me estaba preguntando cómo de tremendamente buenísimo tenía que estar Alexander para que a una señora 20 años más tarde todavía le duele a que se haya ido. Bueno, cómo de tremendo polvazo tenía que tener. Hay un hombre golpeando el cristal con el puño. Su mirada es de puro odio. Claro, claro. Pues evidentemente. ¿De qué va a ser su mirada si no? No creo que pueda verme, pero siento como si de alguna manera supiese que estoy aquí. Es porque estoy hablando en voz alta. Si no me puedo ver, los amigos... ¿La vela? Ah, pues igual. ¿La vela quizá? ¿La foto? La vela. ¿La vela estaba apagada cuando la has enseñado? ¿Fuera? Sí, o sea, está animada en el inventario, pero no fuera. Ah. Bueno, pues la historia de este señor va avanzando independientemente de nosotros. Iremos volviendo de vez en cuando a ver qué pasa. La siguiente vez está este señor, pues yo que sé, cortándose las uñas de los pies. ¿La vela quizá? Uy. Se ha acabado el hola, señora. Voz. ¡Esa pobre mujer! Ah, no, tú, tú. Si la quieres hacer tú, mira. Se la han debido de llevar a las celdas de aislamiento. Ah, pues nada. Pues me voy. Pues adiós para toda la vida, ¿eh? Vamos a ver si encontramos las celdas de aislamiento. Es los que estaban al lado del artista. Supongo. Ah, y podemos entrar. ¡Ajá! Este era el plan desde el principio. Sacrificar gente para abrir puertas. El artista más feliz de un aprendiz, ¿eh? El cuestito pintando la luz. Oye, ¿por qué no hay luz en las celdas de aislamiento? Porque no creemos en el concepto de iluminación. Ni en el concepto atención psiquiátrica y psicológica humanitaria y organizada. ¡Joder! No, no creemos en el concepto atención psiquiátrica, punto. O sea, es decir... Una luz cenoe entra por el estrecho ventanuco. Esto es lo que recomiendan la mayoría de clínicas de rehabilitación, sí señor. Hola, me llamo Uve. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? De puta madre. He abierto la puerta de la celda de aislamiento. Por si se quiere ir, la puerta está abierta. Todas las puertas. Ya he entrado. Que es como, Uve, ¿qué no sabes por qué esta persona está aquí? Que igual está aquí por cortarle a la gente los deditos pequeños de las manos y comérselos. Es que no lo sabes. Guárdate las manos en los bolsillos, Uve. Por Dios, que no tiene ni idea de quién es esta persona. La mariposa no es lo que parece. Eh, perdone. ¿Qué mariposa? Es que no soy muy rápida, ¿sabes? Hay más después del escarabajo. Ah, esas son las tarjetas que nos han dado. Sí, eso estaba pensando. ¿Es esta mariposa la que dice, bonita? Se cautiva con sus bellos colores, pero son un espectáculo. Detrás del velo su cuerpo se arrastra por la suciedad del suelo. Se oculta en las tinieblas y se transforma otra de sus mentiras. Perdóname, pero discúlpame, la mariposa no te debe nada, ¿eh? Es decir, la mariposa es mariposa. Cuando es mariposa y es oruga o cuando es oruga. Y que sea mariposa cuando es mariposa no significa que no puedas ser oruga. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Ay, no, es que es bonita y luego deja de ser bonita. Mentirosa. No, perdóname. Tú tienes tu puto problema si crees que una mariposa te está prometiendo nada a ti específicamente. Revísatelo. ¿Esto qué te sugiere? Está bien porque V tiene una gran capacidad para que le entre una cosa por una vez que le salga por la otra. Mira, todo igual. Es verdad. Es que es médico, ¿sabes? Su cuerpo oscuro cruje y roza en movimientos ciegos. Lentamente, paso a paso, se acerca más y más y más. Perdóname un momento, cariño. Una pregunta. ¿Tú te has pensado que quizá si se acerca un escarabajo pelotero hacia ti lentamente pero de forma inexorable, igual es que te has cagado? Igual tendrías que apartarte de la caca y dejar que el escarabajo la coja y se la lleve, que es a por lo que va. ¿Qué hay de esta? Acudirá, hagas lo que hagas. Vendrá, gritando. Estará mirando desde todas partes. ¿Y esta? Ah, máscara, pegada, sí. Él. ¿Él? Su máscara. Mi compañero, el de la otra habitación, solía gritar por las noches. Siempre nos decía que sentía algo bajo su cama. Una presencia. Una mirada sin ojos. Como... Como esta. ¡Pum! No, pues nada. Pues bueno, pues que pague al alquiler. ¿Quiere una foto? No. ¿Quiere luz? No. ¿Quiere metal? Creo que tiene frío. Igual le podemos traer luego algo. Una mantita. Igual le puedes pegar fuego a las plantas de la habitación, total, porque esto es amargarle la vida a la gente. Sí. ¿Cuántas de las plantaciones hay? Muchas. A ver. Venga, vamos a liberar a todos los... Me gusta muchísimo porque has visto dos habitaciones y te has cansado. Sí, es como que a saber cuántas hay, luego hay que volver. A ver, hay algo aquí encima. Hay un collar antiguo abandonado sobre el mueble. Parece que aún pueda tener algo de mal. ¡Yoi! ¿El qué? ¿El collar? Parece. Un viejo collar de plata ennegrecida. Mucho valor. Sí, sí. Ya se nota, se nota. Sí, porque hace falta valor, ¿sabes? Para entrar en un manicomio y robar cosas. Sí, sí. Es como, ay, con dos cojones. Bueno, ya he abierto varias cajas fuertes, o sea... Ya, coño, pero hasta ahora no les había robado las joyas, ¿sabes? Hasta ahora era plausible que podía decir, no, la vela la cogí porque iba un poco tociago. Pero el collar, el collar, ¿para qué lo has cogido? Ay. Creo que un poco más adentro, hay alguien gritando, pero me he ido justo cuando estaba hablando. Tienes como un don. Un mueble caro en buen estado. Está vacío. Vale. Un cuadro impresionante de una hermosa dama. Está lujosamente enmarcado y está lujosísima ella. Yo no sé si... Mira, una ventana. Sí, no sé si está roto yo algo detrás. Bueno, ahí va. No puedo interactuar. Un espejo cubierto de polvo. Me pregunto qué cosas habrá visto esta habitación. Yo me pregunto, ¿a quién ofendieron la de la primera y el de la segunda habitación? ¿A quién ofendieron? Para que esta habitación tenga suelo de parque, ventana, ventana en una celda de aislamiento, chaval. Espejo, una cama, un cuadro de una señora potente. El detalle interesante de que hay una ventana a la derecha de la puerta. Que es donde está la siguiente habitación. Es que la siguiente habitación termina antes de llegar a la ventana, ¿sabes? Porque es un loft. ¿Será esta la habitación del compañero de aquel paciente, el que tenía miedo de una presencia bajo su cama? Hombre, tenía cama por lo menos. ¡Ah, claro! Espera, espera, es que ese fue su error. ¿De quién? Tenía cama, y como tenía cama, sentía una presencia bajo su cama. Como todos los demás dormían en el puto suelo, no podían sentir una presencia debajo de nada. Claro, venga, vamos a levantar la cama. ¡Venga! Una presencia, no, lo que hay no es un agujero. ¡Venga, V, tú puedes! ¡Hostia, V, V ahí arrastrándose por el agujero! ¿Sabes cuando antes te he dicho que no pensaras en la disposición de las puertas y la casa y tal? Lo estaba haciendo ahora y me arrepiento. Oye, escúchame, ¿sabes que aquí tienen la cama de la primera habitación en la que no había ningún tipo de cama? O sea, no es que no tengan camas, es que no se las dan porque no quieren. La puerta de la celda está tapiada. ¿Por qué iban a hacer semejante cosa? Basta con cerrarla y no abrirla. La ventana también está tapiada, pero que es una celda de aislamiento. Apenas entra luz en la habitación. ¿Cómo funciona? No creo que nadie haya dormido en esta cama mucho tiempo. Mira ahí, mejore. ¿Has visto que hay como tres marcas en la pared a la izquierda? No me había fijado, ¿no? Pero sí, a ver que no me está dejando nada más. Vale, a por las marcas. Hay algo escrito en la pared. Anoche vino uno. Supe enseguida lo que era de verdad, por el signo que llevaba consigo. El signo del ojo. Lo maté y lo escondí bien. Si vienen más, no encontrarán a su amigo. Ni tampoco su ojo. Ok. Venga, arrastrarse otra vez. El agujero parece más grande por este lado o por el otro. Hay muchas cosas que me están confundiendo de la disposición de las cosas. Porque esa habitación... Oye, grame. Dime. Creo que en el baúl podías mirar. No. No, ese no. El otro baúl. Bueno, es un mueble. No, ese no. El otro baúl. No, el otro baúl. Ese. Hemos mirado antes. Era un mueble caro, en buen estado. Que estaba tío. Vale, es que me dio la sensación de que podías... Vale, da igual, da igual. Pues es lo que digo. En la habitación en la que hemos estado creo que es esta. ¡El retro dramaturgo! Esta puerta está cegada con ladrillos. Como si hubiesen querido fingir que nunca existió. ¿Cómo? El otro, el otro. Pero ni siquiera se han molestado en disimularla. Espera un momento. A ver, quiero decir. Dime. Para fingir que la puerta no existe, pagas un paleta y te curras. Tapiarla en lugar de cerrarla y echar la llave. ¿Entendéis cómo anunciar una llave? Un montón de ladrillos. O bien la obra es reciente y aún no la han terminado. O bien lo que querían era sellar la habitación cuanto antes. ¿Y cerrar la puerta? Lo que dices de entender cómo funcionan las llaves. Claramente no, porque todas estas puertas están abiertas. Está bien. Y la puerta de la calle está abierta. Toda esta gente podría irse en cualquier momento. Por cierto, creo que quien chilló es la señora que nos ha intentado matar. Que sí, que sí. Ahora voy. Pero el tema está en que la habitación esta... Es la que hemos entrado. Que está a la derecha de esta. Pero se llega... Entrando recto... Por un agujero. Porque esta habitación hace una U. No se nota porque han sacado las fotos como sacan las fotos en los portales de venta de pisos. ¿Sabes? Que siempre se aseguran de que quede el ángulo bueno de la habitación. Pero hace una U. Porque hay ventanas y todo da paredes. En fin. ¡El dramaturgo! Ay, parece una canción de King Africa. Mira. ¡El dramaturgo! Sí que saben usar llaves. La puerta está cerrada y reforzada con varios cerrojos. Pero básicamente cogieron todos los cerrojos que tenían y los pusieron aquí. No hay forma de abrirla. Por eso están las otras puertas abiertas. Porque han puesto todos los cerrojos en esta. Espera, espera. Espera, espera. Dale con la piecita de metal. A ver si revienta la cerradura y no está cerrada. Ah, no puedo interactuar con la puerta de ninguna forma. ¿Combina la pieza de metal con el collar? Estos son las telas de aislamiento. Estos son las telas de aislamiento. Están aquí y ya está. ¿No? Bueno. ¿Quieres que antes de ir al tercer punto que se nos ha abierto en la almeja demoníaca, dejemos estar el capítulo? Yo diría que sí. ¡Bien! Están mirando aquí mismo. En mitad del jardín. Muy bien. Muy bien. Nos quedamos una semana mirando al infinito. Si no nos encierran... Bueno, ¿qué nos van a cerrar? Están todas las puertas abiertas. Esperamos que os haya gustado este segundo capítulo de Pasear por el Manicomio. Sí. Que al parecer es de lo que va al juego. Y como lo veis la semana que viene, a ver qué pasa. En general. Saludito. Que vayan bien. Adiós. Saludito.